¡Hola amigos! ¡Hola! El espectáculo existe en tres columnas de todas. El escenario, los actores y el público. Sin ustedes, nosotros no existiríamos. Por eso queremos agradecer estos seis meses de éxito que hemos tenido sin querer. Digo sin querer porque esta comedia nos ha costado mucho. Mucho en un trabajo de hacer interiores y exteriores y ver nuestra famosa grúa de grabación. Todos esos problemitas, todas esas cositas queremos compartirlas con ustedes y ver el famoso detrás de cámaras. ¿Cómo se grabó Taxista Rarra? ¡Graba! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El Draco pertenece a una raza un poco brava, ¿no? Es un perro que cuida la casa, que defiende a los amos. Pero este Draco es algo especial. Tiene pasta de actor. Ahora verán ustedes todo lo que hace, ¿ah? Para mí es que si hubiera Oscar aquí en el Perú, se la disputaría con Rintintín o Láser. Veamos. ¡Ahora vengo yo! ¡El mejor perro del mundo! ¡Raco! ¡Música maestro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí estoy! ¡Eso! ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Todas las travesuras que he hecho en este mil novecientos noventa y ocho que ha pasado! ¡Vamos! ¡Mirenme! ¡Qué belleza! ¡Qué hambre! ¡Papá Noel! ¡Ahí estoy! ¡Vamos! ¡Vamos gordito! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado que se quema el pavo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ahora sí... ¡Ahora sí! ¡Apúchate a la mitad! ¡Mi cospía nueva! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahí estoy! ¡El gran draco! ¡El único! ¡El terrible! ¡Eso, nena! ¡Así! ¡Mueve, mueve! ¡Esta mía está atentada! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguita para el canario! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Y ahora a dormir! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ah, mire mi cara! ¡Ey, qué bonito soy! ¡Miren ese cachafarro, maldito! ¡Guau! ¡Qué bello soy! ¡Vamos! 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 ¡Lo máximo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Así! ¡Ay! ¡Eso! ¡Suéltame, suéltala, gordito! ¡Suéltala! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡No, no, no! ¡No te hagas un besito! ¡Ya volvemos con los famosísimos invitados de Taxista Rara! ¡Qué riquimáticos! ¡Famosísimos! ¡Vamos, hermano! ¡Yo te llevo mi Tati, hermano! ¡Tacita Rara! ¡Donde vieras, hermano! ¡Me voy a ir a su taxi! ¡Rara! ¡Cérelo! ¡Bájense! 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 ¡Vájense! ¡Vájense! ¡Anda nomás, barato! ¡Anda nomás, basura! ¡A te conozco ya! ¡Te tengo marcados! ¡Nomás vas a ver! ¡No, no, no! ¡Pegue, que, 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 que! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Oye, Alejita, voltea a la derecha! ¡Andate a la c***! ¡Cómo chupetea la grasa de esto! ¡María, pues hermano! ¿Cómo agarré con toda esa loma? Esa, yo fui. Yo también estuve ahí. Este pechito estuvo con la madre, hermano. ¡Guau! ¡Todo el salón, hermano! ¿Todo el salón? ¿En serio? Sí, yo, yo me enteré después. ¿Después por qué? Porque me casé con ella. ¡Yo, yo! ¡Ayúdame, policía! ¡Tranquila! ¡Ay! ¡Suéltame, violador monstruo! ¡Suéltame! ¡Ay! ¿Ya se dieron cuenta? ¡Claro, se trata de Julio Andrade, el mejor rockero del Perú! ¡Ahí está! ¡Un, dos, tres! ¡Mira la morena! ¡Qué cosa morena! ¡Mira la morena! ¡Tú, tú, tú! ¿No tiene un trabajito ahí en el Congreso? ¿Qué cosita? ¿Puedes hacer escaleras o no? Tengo un tío que carpintero hace escaleras. ¡No, no! ¿Para qué estás acá? ¡Está el grande! ¡Es la única chamba que hay acá en el Congreso! ¿Una llamadita o cualquier cosita? ¡Pero está bien! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Pesorio! 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 ¡Chin-chin! ¡Exactamente! ¡Vámonos! ¡Chin-chin! ¡Ya la dio! ¡A su salud! ¡Chin-chin! ¡Ah! ¡Qué chido hermano! ¡Qué bien hermano! ¡Qué bien hermano! ¡Está mojando como loco compadre! ¡Gracias! ¡Pues me llevo todo contratalla para mi equipo! ¡Para el equipo de los taxistas! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Voy a llamar a un serenazgo! ¡Pero señora! ¡Por favor! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No sólo viola dos también! ¡Y usted! ¡Que se ha reído! ¡Déjeme! ¡Ay me va a violar! ¡No! ¿Qué comprende? ¿Cuántos hijos tiene? ¡Dos! ¡Y si se entera a ver que no tengo un atrasador! ¡Pero justamente! ¡No quiero que se entere! ¡Yo la mato! ¡La flaca! ¡Está sola! Una chica... Una chica así con 90, 60... ¡Tetona! ¡Tetona! ¡No! ¡Por favor caballero! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el cabello largo? ¡Me ha choreado hermano! ¿Quién es el cabello largo? Cabello largo, sí ¡No lo hemos visto! ¡Machitosos! ¡Ya todo como la ley usted dice! ¡Pintadito! ¡No lo tengo todo! ¡Ata la vida! ¡Te aguro lo tengo pintado de amarillo por si acaso! ¡Está bien! ¡Ya! Bueno... ¿Dónde lo llevo, señor presidente? ¡Acá el señor! ¡Ay, ay, ya! ¡Perdón! Te quiero... ¿Y esto? ¿Y tú qué dijiste? ¡Ya! ¡Ya! ¡No te tranquilo, hermano! ¡Tranquilo! ¡Tampoco! ¡No, tranquilo! ¡Ya, ya, hermano! ¡Tranquilo! ¡Tampoco! ¡Ni con las flores! ¡Te dije, hermano! ¡No te habrá dañado nada! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¿Libre? ¡Eh, sí, compadre! ¿Por qué? ¿Cuándo estaríste? ¡Yo! ¡Ah, eres cachaciente! ¡Qué suerte, ah! ¡Qué suerte! ¡Primer taxi que hago y primera estrella que subo! Oye, una cosa, ¿cuánto te digo? ¡Eh! ¡Diez manguitos! ¡Diez soles por la carrera! ¡Diez soles! Oye, pero con toda la admiración que tienes por mí, no podrías traer gratis! ¡Sí, así que cabezón ulceroso! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A mí me dijo cabezón ulceroso! ¡Pero la vida da vueltas! ¡Te dije que nos íbamos a volver a ver! ¡Y además! ¡Reincidente! ¡Ajá! ¡Mal estacionado! ¡Policía! ¡Mal estacionado! ¡Mal estacionado! ¡Papélamelo! ¡Papélamelo! ¡Yo tengo dos grandazos! ¡Llama! ¡Ya tú sabes, pues hermano! ¡Ya ahora me piden plata! ¿Para qué? ¡Hacerme mi regalo! ¡Ah! ¡No me digas! ¡Sí, hermano! ¡Ah! ¿Y tú dónde vas? ¡A comer mi regalo, pues! ¿Tú pintas o no pintas? ¡Se arrepende! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Te gusta la... ¡Comparidad tío! ¡Rápido! ¡No te preocupes! De todos modos, los hombres se matan con armas o no. ¡Oye, oye! ¡No te excuses! ¿Quién te pidió una explicación? Solo queremos decirte, para que lo sepas, que estás marcado. Oiga... Oigan... ¿Uno quiere una patita para la garganta? ¿Una menta? ¿O lo veo? ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Llévese todo! ¿Todo? ¡Sí! ¡Oiga! ¿Por qué estás loco? ¡Yo no! ¡Llévese! ¿Le puedo dar mi ropa? ¡Ella me espera de nuevo! ¿Cómo? ¿La ropa? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Ustedes de frente, se va al Monte Calato. ¡Jejeje! ¡Mire, pero es un taxi especial! Este... ¡Pero nosotros somos una! ¡Pero mire! ¡Dos por uno! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ustedes son las de Tornasol! ¡Sí! ¡Ya es! ¡Ganar mucho dinero! ¡Un momento! ¡Un lapicero! ¡Ya! ¡Un paño! ¡Un paño! ¡Un paño! ¡Un paño! ¡Un paño! ¡Ay! ¡Para que vaya practicando! ¡Ahí está! ¡Mónica Leviti! ¡Ah! ¡Se me está corriendo! ¡Se me está corriendo! ¡Venga, caiga! ¡Ah! 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 Ay, yo soy de sangre, ay, yo soy de San Luis. ¿Se divirtieron? Ahora veamos lo que pasó aquí en el CID. Eso fue la... No se lo pierdan. No se lo pierdan. El estudio es una cajita de sorpresas. ¿Quieren ver qué sucedió aquí? Veamos. ¡Cero! ¡Cero, uno, dos, uno, cero! ¡Cero! 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 ¡Cero, dos, uno, dos! ¡Cero, dos, dos, dos! ¡Hijo, ¿qué tal? ¡Porque quisimos verte! Menos mal que alguien salga de aquí de verme. ¡Eso, dos, dos, dos! ¡Eso, dos, tres! Señora, acá no vemos el veloj, porque yo me lo llevé para... para que el... ¿Ves? 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 Me lo llevé para que mi mamá lo conocié, el veloj. bueno es lo único que le pude traer porque ahora juntos estoy aquí a tu edad es imposible pero pero mira para allá mamá, mamá, qué miedo, me come la momia Más que estás haciendo mamá, mamá, qué miedo, me come la momia pero igualito, igualito, me lo mirando allá, pues ya mamá, mamá, qué miedo, me come la momia mirá, no importa, la anterior me queda con la anterior, ¿ah? ay, no seas loco, Raúl, por favor ha sido un buen ensayo no te pongas así, por favor ay, mi enamorado tiene que ser mi enamorado hola, hola ay, es mi cumpleaños ay, es mi cumpleaños ay, es mi cumpleaños qué dice, qué dice, qué dice qué pasijita que le he dicho que se vaya y no quiere no, señor, usted ya sabe cómo oye, no has entendido no te he dicho que 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 no te he dicho segura ya las grabaciones exteriores uff, una verdadera odisea nos amargan pero también nos divierten así como se van a divertir ustedes chinén bésil, no ve por dónde camina bésil, atropello y ojalá lo hubiera hecho para que no oye, oye ya cállate la boca loco combi ustedes si no atropello no están tranquilos ¿cuánto, cuánto, cuánto te atropeó al día ¿cuánto, cuánto te atropea ayer? príncipe ya hermano levántate ¿por qué eres tan terco? ya, ya, tranquilízate ya, ya, tranquilízate ya, ya ya, ya, te vas a cazar y te vas a cazar prínciarito, colonio pronto comienza el vacilón taxi pronto comienza el vacilón con Adolfo amigos amigos taxista con Adolfo ¿no está bien o no? mal estacionado policía policía en papel en este jovencito y al depósito policía ¿qué pasa? en el papel en este jovencito ¿qué sucede? ahí no vamos están tapando tapa, pues tapa, tapa 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 no, no al depósito no, no la cara la cara que pone todo está loco no te preocupes no te preocupes no te preocupes vamos a hacer la tentación no te muevas como te muevas aguanta 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 ya, 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 ya no te muevas como puede ser tan torpe tan torpe estacionado Ah, no, esa vaina no me corresponde a mí, ni a vaina, el jefecito le... El jefecito. Espérate, empezó. ¡Que viva el día de la... Escúchame, pues, tío, escúchame. Yo tengo que llegar a las 7 de la noche porque le prometió que tengo que llevar a mi hijito a Halloween. Escúchame, pues, tío, escúchame. Yo tengo que llegar a las 7 de la noche porque tengo que llevar a mi hijito a Halloween. ¿Me entiendes? ¿Cuánta vez? Escúchame, pues, yo tengo que llegar a las 7 de la noche porque tengo que llevar a mi hijito a Halloween. ¿No? Y se olvidaron de la risa, ¿no? En el próximo bloque Lo que le pasó a nuestro director A nuestro famoso Spielberg Aguilar Listo, señor, cuenta, Miguel Listo, ¿por qué no lo sacas, pues, si Messi casi choco por tu culo? ¿Ahí se me ve? Sí, 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 sí ¡Ahorita, vamos a ver que no está tomando la comida! ¡No! ¿Ha dejado la lucha abierta? Sí, mi amor, me olvidé, cualquiera ¡Jajaja! 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 Bueno, ustedes no se pueden quejarse Han carcajeado, se han vacilado rico, ¿eh? Pero para mí recién empieza la chamba